Pues sí, hoy vamos a empezar con un vídeo totalmente atípico porque volvemos otra vez a la marabunta de redes sociales de la cual lógicamente yo formo parte y me tenía que hacer eco de esto. Bueno, el asunto primero, déjame simplemente algo muy rapidito, es que en Tribuna Merengue estamos inaugurando nuestra sección de historia del Real Madrid con los momentos más destacados del equipo. Por ejemplo, hemos dejado un recordatorio de la décima, hemos dejado también la última Champions del Real Madrid con Cristiano Ronaldo, así que nada, os animo a darnos cariño por ahí en Tribuna Merengue. Y aparte de las noticias que salen todos los días, también seguidnos por ahí. Por supuesto, también tenéis la tienda del Real Madrid por si queréis tener un detalle de cualquier tipo de artículo del equipo blanco a través de Amazon. Tenemos la tienda, tenemos la historia, tenemos calendario, tenemos presionados, tenemos de todo. Así que pasados por aquí. Bueno, ¿de qué os voy a hablar en este vídeo? Pues otra vez de tema de redes sociales porque en los últimos más o menos tres días han ocurrido una serie de cosas que avecinan y señalan una más que probable tormenta en el día de mañana. En el lunes 4 de diciembre, en el que efectivamente Víctor Palacios y Iñaki Angulo pueden protagonizar de manera indirecta, eso sí, otro combate, otra rivalidad absolutamente brutal y que puede ser épica. Porque el lunes se viene, al parecer, como han comentado por ahí, directo de Iñaki Angulo y podría responder a las últimas acusaciones de Víctor Palacios en diferentes directos y vídeos. Lo hizo el viernes, quiero recordar, en un directo con otros del panorama culé, con otros youtubers, también uno del Atlético de Madrid, un tal Juanquer, quiero recordar, con el que luego, además, en un vídeo, aparte de este directo, pues siguió comentando. Y encima, además, Iñaki Angulo en sus redes sociales reposteó los palos que le iban dando a Víctor Palacios precisamente con ese clip del directo en el momento en el que, bueno, explotaba Víctor Palacios. No solo contra Iñaki Angulo, sino contra uno de los, vamos a decir, contertulios, el del Atlético de Madrid, este chaval Juanquer, diciendo que, bueno, que podía destrozar a Iñaki Angulo, que preferían hacerlo, que tenía unos audios, que no sé qué, bueno, una cosa, una cosa treméndica. Mucha gente incluso empezó a pensar que no estaba en unas condiciones normales, ¿vale? Y ahí lo dejo y cada uno que entienda lo que quiera entender. Tampoco se va a lanzar acusaciones, lógicamente, que no se pueden probar. Pero digamos que esto era fruto de las redes sociales y, además, Iñaki Angulo, para añadir leña al fuego, lo reposteaba en sus redes sociales. Bueno, el tema es que Víctor Palacios tuvo una rajada monumental. Al día siguiente es un vídeo, hace un vídeo con este chaval, con el de Atlético de Madrid, al que, por cierto, le pide disculpas por su salida de tono, porque la verdad es que se le va completamente en un tono, un tanto, casi diría incluso pandillero, porque, bueno, una cosa es, como digo, hacer una crítica bestial, voraz, viperina, en televisión, en redes sociales o donde sea, y dejarlo ahí. Pero, bueno, no llegas a un estilo más pandillero, como sí, en este caso, hace Víctor Palacios para con Iñaki Angulo. Y el asunto es que, al final, después de pedir disculpas, pues vuelve otra vez a la carga con Iñaki Angulo, que si es que yo sé que no es así, que luego no es nadie, que es un don nadie, que, sin embargo, se lo ha comido el personaje, que es que se ha ido la cabeza, que lo ha perdido todo. O sea, una serie de palos y de críticas absolutamente bestiales. Y, efectivamente, al final, Iñaki Angulo termina por responder en sus redes sociales, en su Twitter, diciendo que se viene algo así como Necroporra. Bueno, tenéis ahí el Twitter, se viene Necroporra para Chicho Terremoto en 2024. O sea, bueno, claro, efectivamente, anticipando lo que puede ser un directo absolutamente bestial, precisamente porque se espera que Iñaki Angulo responda. No sé, no sé cómo terminará el tema. Yo, personalmente, esto, sabéis que no me suelo meter mucho en este tipo de salseo de redes sociales, pero, claro, de vez en cuando, cuando este tipo de cosas aumentan, lógicamente, el interés de la audiencia, pues hay que recogerlo, lógicamente, porque es que no puede ser de otra manera. Así que, bueno, pues se anticipa, se avecina algún tipo de guerra, conflicto, respuesta, que puede derivar, pues, en otra explosión como aquella que ya tuvimos hace unos meses, precisamente, al respecto de un directo que Iñaki Angulo hablando de la historia del Barcelona, que era una auténtica farsa y tal y cual, esto en resumidas cuentas, y respondiendo Víctor Palacios, que, bueno, pues al final resultó que parecían muy amigos y al final terminaron, pues, como el rosario de la aurora. En fin, de una forma o de otra estaremos atentos al final a lo que ocurre, por lo menos para echarnos unas palomitas y disfrutar.